Hola, Luis Ignacio Fernández y Rigoyen. ¿Cómo estás, querido profesor? Muy buenos días, José Antonio. Aquí estamos, empezando la semana con energía. Con nuestro profesor de Economía Comprensible vamos a entrar en un asunto que viene siendo de actualidad. De hecho, estuvimos pendientes del inicio del juicio al final de la pasada semana. Hablamos de los riders de Globo. ¿Son asalariados? ¿Son falsos autónomos? ¿Qué son? El Ministerio de Trabajo acuerda con Patronal y Sindicatos que los riders sean asalariados. Luis, para empezar. Sí, sí, así es. Bueno, llevamos meses con este tema. Yo creo que vamos camino ya del año y pico, dos años. Pero bueno, el confinamiento de marzo del año pasado, si te das cuenta, como que lo silenció. Porque, claro, los riders en ese momento, pues la verdad que eran fundamentales. Recordemos que mucha gente no podíamos, bueno, casi ninguno, podíamos salir de casa. Y el servicio de repartidores, pues la verdad que a más de uno le salvó la papeleta. Bueno, ahora vuelven a la carga con este tema a nivel político y hay que dar una solución. Bueno, pero esto no es definitivo. No, no, no. No es definitivo porque ahora lo que ha salido es un borrador del Gobierno que lo tienen que refrendar los sindicatos y la patronal. A ver, de momento el Ministerio de Trabajo ha sacado este borrador llamado de Ley Raider, que va a fijar un modelo de contrato por cuenta ajena para todo lo que sean los repartidores de esta plataforma. Nos vienen a la cabeza varios nombres, no hace falta que los digamos. En definitiva, es un acuerdo básico y ahora esto lo deben refrendar todas las partes. En fin, el Gobierno lo que dijo fue o nos ponemos de acuerdo o legislamos por nuestra cuenta. Así que, bueno, pues se han puesto de acuerdo, parece ser. ¿Los Raiders, en cualquier caso, terminarán por ser asalariados? Pues no. O sea, todos no. Claro, claro. Parece ser que la gran mayoría serán asalariados, pero no todos. O sea, las plataformas van a tener cierta flexibilidad para poder ir contratando autónomos en casos puntuales o cuando vean que, bueno, pues esos trabajadores pueden trabajar para varias plataformas y no solo con una exclusividad. Y luego que puedan contratar autónomos también cuando tengan picos de trabajo. O sea, estos autónomos tendrían además nuevos derechos y, bueno, sobre todo se incidirían en que tengan protección social y formación también para que las condiciones de ellos sean lo más parecidas a las de los asalariados. Pero, bueno, como te digo, va a haber una inmensa mayoría que serán asalariados, pero también habrá otros que podrán seguir siendo autónomos. Bueno, y había algunos que incluso no estaban, no les apetecía, no les convenía mucho, ¿no? Lo de ser asalariados, algunas manifestaciones incluso. Así es, así es. Y por eso el Gobierno, pues ahora les propone también la fórmula de las cooperativas, ¿vale? Había, bueno, hay muchísimos Raiders que no están de acuerdo en ser asalariados, quieren seguir siendo autónomos. Y, bueno, los Raiders que no quieren ser contratados por una empresa en concreto, pues, bueno, que se unan en asociaciones, en cooperativas, de las que van a cobrar de ahí y que, a su vez, estas cooperativas, estas asociaciones van a tener una relación de proveedores con las plataformas digitales de reparto. Entonces, bueno, en este caso se aplicarían también fórmulas para que el salario también vaya marcado por el número de repartos, la productividad. Ya sabemos que estos chicos y chicas que hacen repartos cobran, lógicamente, en función del número de repartos que hacen al día, ¿no? Así que, bueno, esto sería lo más cercano para la gente que se opone a ser asalariado, ¿vale? El que no quiere un salario, sino el que quiere seguir siendo autónomo, pues quizás la fórmula de las cooperativas, pues, va a ser lo mejor para poder compaginar los repartos con varias plataformas, que no sea con una sola. Claro. En cualquier caso, lo que se quiere es evitar la figura del falso autónomo, que es lo que se trata de dilucidar en los tribunales, como aquí en Zaragoza el otro día, cuando se... Claro, pues, supongo que el Ministerio de Trabajo le diga, ¿no?, que son 400.000 euros los que dejamos de recaudar, ¿no?, por este formato. Ahí está, ahí está el tema. O sea, Antonio, esto va más allá, ¿no?, de lo que es la fórmula de contratación para los riders. A ver, yo simplemente me pregunto, entonces, con este razonamiento, ¿qué pasa? Que un camionero es falso autónomo, porque un camionero tiene su propio camión y hace varios viajes para diferentes empresas para llevar. En definitiva, no deja de ser lo mismo. Sin embargo, no lo consideramos un falso autónomo. Un repartidor en furgoneta, que hay miles y miles en España repartidores de furgonetas, también es falso autónomo. O sea, por el hecho de que llene una bicicleta o un patinete en lugar de un camión, ¿es falso autónomo? En fin, yo creo que esto, como bien estábamos apuntando, va más allá de lo que es la lógica legislación que deben tener todos los sectores. Pero, bueno, esto yo creo que va a ser mejor para otro día. Yo, resumiendo, lo que quieren hacer es que se transformen en asalariados y que, en la medida de lo posible, pues no pierdan la flexibilidad que pueden tener un autónomo para trabajar con varias plataformas de reparto. En fin, lo que quieren hacer es la cuadratura del círculo nuestros queridos políticos. Y yo, ya sabes, pues Antonio, que lo he dicho muchas veces en micrófonos, pues que los políticos no nos beneficien, pero que no nos estorben sobre todo. Bueno, pero también hay una cuestión, hay un trasfondo ahí de derechos de los trabajadores, que es lo que hizo también que hubiera sindicatos que se hayan personado como causa, como parte en esa causa, entendiendo que, bueno, pues se vulneran derechos elementales de los, en este caso, de los riders de Globo y de otras plataformas. Por eso ha estado muy bien que también le pregunten a los propios, ha estado muy bien también que le pregunten a los propios riders si consideran que los están explotando, porque, claro, esto se mueve en formato de... Claro, es que hay unos cuantos que dicen que sí, claro, es la cuestión. Bueno, y hay unos cuantos que salieron a la calle y han dicho que no. Bueno, pues Luis Ignacio, muchísimas gracias y hasta la próxima semana, un abrazo fuerte. Nada, a vosotros un abrazo muy fuerte. Hasta luego.